La ballena jorobada tiene algo muy peculiar aquí en Panamá y es que tenemos la migración de dos poblaciones que anualmente llegan a sus aguas. Tenemos las que vienen del hemisferio norte que viene de las aguas de Alaska. Ellas llegan por lo general a finales de año, comienzos de cada año. No es muy abundante las que entran en su número hacia las aguas panameñas como por ejemplo es la del hemisferio sur que comienzan ya desde junio a llegar teniendo tal vez un máximo en agosto de cada año. Son muy abundantes y estas sí realmente ya conocemos mucho de esos patrones de migración. Se van quedando en Perú, en Ecuador, en Colombia y un gran número llegan hacia Panamá. Cuando se establece Coiba como parque nacional por ley en el año 2004 se necesita buscar alternativas. El ecoturismo es una de ellas de bajo impacto que es aprovechable en el que las personas tienen la posibilidad de otros países venir, de otros lugares del país venir y ver ballenas por ejemplo de una manera muy responsable. Es una forma de permear económicamente a estas personas. Pero eso no quiere decir que hasta ahí llega la historia porque por otro lado entonces las ballenas sobre todo madres con crías están usando la zona costera muy pegados a la costa y se encuentran entonces con redes, lo cual lo vemos aquí en Panamá, el enmayamiento de cetáceos en general ocurre en Perú, ocurre en Ecuador, ocurre en Panamá, o sea, en fin. Hay muchos botes que usan trasmayos y entonces muchos trasmayos se pierden y hacen daño en el fondo del mar, las especies marinas. Entonces la idea de nosotros es que promoviendo el turismo las personas que se dedican a la pesca puedan alternar su actividad con el turismo y valoren más los recursos naturales que puedan utilizar el turismo de manera sostenible. Tal vez estamos reduciendo uno de tantos posibles amenazas, lo cual es bueno y por otro lado obviamente de una u otra forma hay que hay que organizar el espacio marino. Las ballenas definitivamente ya van a seguir haciendo su trabajo, ellas van a seguir viniendo. Se dice que están aumentando el número, lo cual es algún dato muy positivo, entonces más bien deberíamos prepararnos nosotros para, por decirlo así, darle la bienvenida a esta recuperación que viene. y vamos llegando al grupo y llegó uno de la nada y a toda máquina y se montó encima de la ballena que la golpeó. Y vamos llegando al grupo y llegó uno de la nada y a toda máquina y se montó encima de la ballena que la golpeó. La ballena, claro, se hundió y, pero sí, para mí eso no está bien. Cuando le llamamos la atención al tipo que contestó que el cliente quería tirarse al agua con la ballena y por eso llegó a esa velocidad. Porque hay momentos que la ballena es tan difícil y donde apareció una, tuve siete, ocho, diez barcos detrás de ella, detrás persiguiéndola, que para mí ella se siente así, obstrujada de que la están persiguiendo. Yo he visto barcos que literalmente tocaron a las ballenas, he visto personas que se tiran en proa de un barco grande, cuatro, cinco, diez personas al mismo tiempo, eso es un impacto terrible que le hace al animal. O meterse, cuando están en juegos amorosos, meterse a nadar entre ellas, cerrarles el paso. Y eso pasa casi todos los días, desde que la ballena es tan difícil de ver, donde salió una, todo el mundo acude a esa. Y he visto también cosas terribles, como por ejemplo, están las ballenas en la superficie y viene un bote a todo lo que da y no para. Directamente no para y le tira el bote encima. Como ellos creyendo que de esa manera el animal se va a ausentar. Las ballenas no están haciendo lo que hacían años atrás, no están saliendo, no están jugando. Para mí algo está pasando. Yo tomé la capacitación y sí, respeto a la ballena porque si no tengo la ballena, ¿qué le ofrezco a mi cliente? Así que eso es lo que yo trato de hacer, siempre respetar a la ballena porque eso es parte de la naturaleza. Han venido nuevos boteros, no están haciendo el servicio como se debe ser. Se acercan de cualquier manera, no hacen caso y para mí les faltan instrucciones. ¡Wow! ¡Qué experiencia ahí mismo! ¡Wow! ¡Qué belleza! El canto es una cosa, pero verlas de cerca no tiene precio. Una cosa es escucharlas en la televisión, otra cosa es estar aquí y escucharlas. Poder verlas es impresionante. Vale la pena. El turismo que necesitamos es turismo que respeta, el turismo ecológico, turismo de aventura. La palabra lo dice, turismo sostenible. Si necesitamos apoyo del gobierno y nos están pidiendo la cooperativa y no lo hacemos, entonces ¿cómo nos van a apoyar? Habría que nombrar guardianes honorarios, personas que realmente tengan la potestad de decir, ok, señor usted está haciendo estas cosas mal. Así que yo digo que regula un poco, eso es lo que yo pido, regula un poco, que el turista sea compartido. El turismo es un poco, que el turismo es un poco, que el turismo es un poco. Si hemos estado dos días tratando de ver a los delfines y definitivamente en el día de ayer creo que logramos ver solamente seis y en el día de hoy desgraciadamente solo uno. Esto es una muestra fehaciente de lo que está sucediendo. Mira, aquí lastimosamente no tenemos un control para las temporadas altas. Los delfines se ven altamente asediados porque a veces sesenta lancha lo rodean y este es un lugar donde los delfines vienen a tener sus crías, ¿verdad? Y entonces los delfines jóvenes no tienen la precaución de hundirse lo suficiente para esquivar las popelas. Entonces muchas popelas los golpean, los hieren muchas veces de muerte, a veces le dejan cicatrices o deformaduras permanentes. Así es que quisiéramos ver de qué forma, pues tratamos de ordenar y ayudar a esos delfines. Definitivamente, si nosotros llegamos adelante con el ecoturismo, principalmente a las comunidades, se quitaría un peso de encima al avistamiento de cetáceos. Estamos tratando de hacer un mirador, entonces vamos a hacer recorrido en la bahía de los delfines con botes artesanales. Los moradores de la comunidad van a tener una entrada económica llevando a los turistas a avistar los delfines en estas embarcaciones artesanales y todos se van a beneficiar. Tenemos que capacitar y una vez que capacitemos, certifiquemos a aquellos que están definitivamente aptos para poder realizar el avistamiento de cetáceos. Y pueden ser ellos mismos los guardianes del tesoro que tenemos en esta área. Ellos mismos pueden ser los que cuiden su pan de cada día y esto se extienda a lo largo del tiempo. Bueno, yo antes de esto me dedicaba a la pesca y a la agricultura y de ahí me dedico ahora al ecoturismo. A las personas que traigo les hablo siempre de los delfines y en el camino. En el camino de Pedriales acá les hablo de la belleza escénica de los manglares. Bueno, ahora mismo nos encontramos aquí en el bahía de los delfines. Y aquí en esta bahía ahora mismo se pueden encontrar bastantes delfines nariz de botella. Fui capacitado para este avistamiento de delfines y ballenas responsables. Nosotros tenemos las normas que son de 100 metros de distancia, 30 minutos de avistamiento, 4 nudos de velocidad. Y por lo menos si uno ve un grupo, media hora un grupo, media hora otro grupo. O sea, no agitarlos todos. Y bueno, ahora por ahora como te dije antes, estamos virgen aquí en lo que es el avistamiento. Y para nosotros lo que es el turismo es un buen potencial para vivir nosotros. Por eso necesitamos guardar el respeto y la distancia ahí. Y como les explico, los delfines, bueno, son poco más sociables. Y lo que son las ballenas, como andan a paridas, son grandes, entonces con más razón hay que guardarle la distancia. Porque como les dije, están en su hábitat. Aquí en la bahía de las paridas vienen a reproducirse y a parearse lo que es el mes de julio-octubre, ¿no? No es la temperatura y evitando depredadores de los vallenatos. Yo siempre le digo a la gente, cuando vamos a hacer un avistamiento con otro colega mío, vamos a hacer un avistamiento responsable. De salida, miren, no guardan la distancia. No tienen medida de seguridad, no le mandan a poner al cliente el chaleco. No guardan el tiempo de avistamiento, la distancia, la cantidad de botes, porque según la norma dice que son dos botes por ballena. Cuando andan a paridas son 15 minutos, al menos si no 30 minutos, y siempre a forma paralela. Y eso es una mala práctica que están haciendo mis compañeros. Y se lo recalco a todo el mundo, esas son malas prácticas. Yo siempre hablo y le digo, claro a ellos, miren, ese animal viene, ese animal hay que cuidarlo bien. Primeramente, a los compañeros míos hay que darle capacitación. Hay que cambiarle el mal modo de pensar de la gente ahora mismo. Estamos bien crudos lo que es un avistamiento, lo que es el negocio del ecoturismo. Hay que darle capacitaciones, seminarios, porque esto es un buen negocio. En el futuro, esto es un negocio futuro. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.